Barranquilla será la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y esta es una nueva oportunidad para que nuestros deportistas demuestren todo el talento que tienen y dejen el nombre de nuestro país en alto. Este Will Quesada, presidente de Acord Atlántico, nos habla acerca de este gran evento que se avecina y de las ventajas que se realice en la Puerta de Oro. Para Barranquilla es importante que los Juegos Centroamericanos y del Caribe se realicen acá porque es la oportunidad que tenemos para regresar a los primeros planos, al primer nivel del deporte. Nuestro deporte en el pasado fue grande, perdimos terreno y con esta de la cultura deportiva de los Juegos Centroamericanos creo que podemos arrancar nuevamente. Este es un pretexto para nosotros recuperar el terreno perdido y nuevamente llegar al pináculo de la gloria en nuestro país. Con el fin de mejorar el deporte, la Alcaldía de la Ciudad creó un proyecto en el cual busca brindarles a los deportistas un mayor apoyo para que desarrollen al 100% su talento. El team es importante porque así recuperamos los deportistas que se han ido por un lado y por otro lado recuperamos a los deportistas que vienen surgiendo y que pueden hacer cosas buenas por el deporte de nuestro departamento y no se van. Yo creo que este team Barranquilla hay que reforzarlo y crear alguna categoría de iniciación porque sea a largo plazo y no solamente con los élites. La realización de las justas no solo está beneficiando a los deportistas sino también a la ciudad con la implementación de varios escenarios deportivos que quedarán para el uso de los barranquilleros. Sí, sí es importante el apoyo que da la Alcaldía porque la Alcaldía depende de todo. La voluntad política del señor alcalde, si no hay voluntad política realmente vamos a quedar en nada. Yo confío en que todos se han dado muestras, buenos pasos, la recuperación del parque es uno, la creación del team Barranquilla es otro y el apoyo a los centroamericanos. Barranquilla desde ya está preparándose para recibir a los diferentes deportistas y a los asistentes de este multidisciplinario evento. La Puerta de Oro espera tener los mejores juegos centroamericanos y del Caribe de la historia para dejar el nombre de nuestro país en alto.